¡Otra! 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 ¡Que yo me aplaudo por ese cariño! Y hay una canción que esta dedicada precisamente a este bello país, su país, mi país, nuestro país, que es Guatemala. La llamamos y llamamos a ver profundamente. Una canción creo que quiero invitar a mi compañero Roberto Rey, que es el bello, que es el bello. Yo lo quería quitar. Estoy con Roberto, en Paracalito. Gracias. ¿Lo que significó para nosotros la experiencia de grabar este tema, Roberto? Maravilloso, emocionante, porque el contenido de ustedes se van a dar cuenta y van a dar la razón de canción madronita dedicada a la línea de Guatemala. ¿Verdad? Así que disfrutenla y la vamos a cantar con su compañera de misa. Gracias a ti por invitarme. ¿Esto se llama nueva telirita? ¿Verdad papá? Vamos a ver si se llama nueva telirita. Vamos a ver. ¡Verdad papá! 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 Mi niña bonita, mi niña preciosa, todo se enamora en arte, mi niña tan preciosa. Tus ojos son claros y tu piel morena Por donde la tierra de la eterna primavera Hoy queremos cantar, te queremos abrazar Te queremos arrumiar, para que nos tengas miedo Cuando te han hecho sufrir, cuando te han hecho llorar Te has pegado su amargura, cállate sin reprochar Aunque eres pequeña, eres muy valiente No importa los golpes, tú siempre sigues de frente Como yo te quiero, por ti no me muero Cuando estoy tan lejos, carixta, que yo te añoro ¿Esa es el alma? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver el alma! ¡Aquí con el ritmo de tu sombra! ¡Aquí con el ritmo de tu sombra! tus ojos son granos y tu pie de morena, color de la tierra, de la tierra, de la tierra, de la tierra. ¡Aquí es la viva! 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 Te queremos avanzar, te queremos anunciar, para que no te ayudemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas noches, campeones! ¡Buenas noches, campeones! ¡Buenas noches, campeones y queridas noches! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Yo quisiera, quisiera pedirles! ¡Buenas noches!